Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, ya un nuevo vídeo del Christmas Hack Hoy me siento aquí para charlar con vosotros de favoritos, pero no los favoritos de cada mes de los que suelo hablar aquí en el canal, sino para hablar de los favoritos de la Navidad Voy a hablaros de las 10 cosas que más me gusta de esta época tan guay de año Así que, ¡vamos a empezar! La primera cosa que más me gusta de esta época es la magia, es la ilusión, esta cosa extraña, curiosa que se respira en el ambiente, sobre todo con los niños Ahora que tenemos a mis sobris en la familia, pues es como una época aún más especial porque todo eso, hacemos el tío, hacemos los reyes, hacemos Papá Noel, es como, madre mía, toda una historia Y es esa magia, esa ilusión, no sé, es ese, no sabía cómo definirlo, pero es algo que caracteriza mucho esta época del año, estas festividades, este cierre del año, que es una de mis cosas favoritas de la Navidad En serio, es que es la magia, no hay otra manera de definirlo La segunda cosa que más me gusta de esta época de año, también os se podría decir un poco del invierno Es todo cozy, todo acogedor, todo calentito, todo suave, todo sweet, en plan dulce Todo lo que son los jerseys abrigaditos, sobre todo los de chenilla son mis favoritos O los que son así como de borriguito, pelito, las mantas estas que calientan un montón, súper suaves El sentarte al llegar a trabajar con una taza caliente de té, café, chocolate caliente, lo que sea Pero te acurrucas ahí, te pones a grabar una serie o a leer y es como, no sé Yo creo que ya lo hago todo como extra mágico, extra malvideño Y por eso también lo tengo como muy asociado a esta época del año Pero es que para mí es lo mejor, o sea, meterte debajo de una mantita con los perritos ahí en el sofá Leyendo, tranquilidad Dentro de esta categoría tendría que destacar algunas otras cosas de mis favoritos Que son los onesies, tengo uno de navidad, que tengo desde hace 4 o 5 años Que es gris, es del H&M Me va grande, pero me da igual, que tiene como caramelitos, pizzas Es muy random, pero es como rollo de navidad Y luego el que me regaló el año pasado, mi cuñada Que es básicamente un onesie de pelito suavecito del Cookie Monster Que me tiene in love, o sea, eso te lo pones y no pasas nada de frío Que yo soy una friolera y por eso me encantan todas estas cosas así más de abrigar, suaves, achuchables Es lo que más me gusta del invierno en general, pero especialmente de la navidad Porque tengo como estas cosas así más, el pijama de navidad Los jerseys feos estos de navidad con luces, que me encantan, tengo dos Estas cosas son favoritas también de Chris Otra de mis tradiciones y de algo que no falta en el Christmas Hack normalmente Es el hacer galletas en esta época del año Ya se ha convertido en una tradición, me encanta Es un momento de ponerme tiquití Aparte que hago como un poco, igual me paso y hago como para demasiada gente Pero es un momento de, es terapéutico para mí Es un momento de final de año de ponerme a hacer, preparar las bolsitas, las cajas para cada familia Y luego regalarlas, que es que me hace como mucha ilusión ver el que la gente se sorprenda No sé, es un detalle bonito y ya os digo que el prepararlas para mí es terapéutico O sea, me encanta Y este año quiero intentar hacer galletas o alguna receta diferente o algún pastel o alguna cosa Antes, o sea, de mí para mí, ¿no? Para nosotros, para aquí a casa, no de pensando ya en las galletas de regalar Sino de probar alguna receta nueva dentro del Christmas Hack Igual en un blog más podemos probar algo que no sean las galletas típicas Probar alguna otra cosa Pero el hacer esto, hacer las galletas y regalarlas es otro de mis momentos favoritos de la Navidad El cuarto favorito es básicamente el disfrutar de estos días con la familia, con mis sobri Es disfrutar con los amigos cuando los lío y los traigo a comer a casa O los lío y hacemos planes En fin, disfrutar con la compañía, la gente que más quieres y la gente que te da la vida Pues yo qué sé, ¿sabes? Hacer planes con tu gente favorita, con tus amigos que son esa familia que se escoge Luego las fiestas, las comilonas de no parar Que ves a familia que normalmente no ves en todo el año Son momentos también de reencuentro que también son momentos muy guays El quinto favorito es que, bueno, la decoración O sea, todas las cosas de Navidad, todo lo que es decoración navideña me flipa O sea, yo sería una de esas típicas americanas que tiene 50 cajas de cosas de Navidad metidas en el garaje Y que mete todas las luces ahí en la casa Sería, vamos, el epítome del capitalismo navideño americano Y yo si pudiera, pero... No me voy a ex extremo Pero me encanta, me encanta la decoración de Navidad Me encanta buscar ideas, hacer los tuyos que hacemos cada año en el canal No sé, es como una excusa para tematizar la casa Cosa que me encanta, igual que cuando decoro para Halloween Pues decorar, decorar para Navidad, poner el árbol Para mí es muy guay, me encanta Es una de las cosas que más me gusta hacer Porque ya es como dar la bienvenida a la Navidad, ¿no? Lo primero que es, es empezar el Christmas Hack Porque ya empezamos el día 1 y luego ya es poner el árbol Y es decir, ya está, ha llegado aquí la época favorita del año de Chris El sexto favorito serían las tradiciones Ya no son tanto las tradiciones generales como puede ser, pues, hacer los regalos ¿No? El Papa Noel, Reyes, Tío, que también Pero, sino más tradiciones mías propias que he ido haciendo, ¿no? Como una tradición nueva de Navidad sería hacer el Christmas Hack Porque ya hace un montón de años que lo hago Y para mí ya es una tradición cada año O lo que os decía de las galletas O hacer diferentes planes O quedar para hacer manualidades con Noe y con Patri Estos planes diferentes, estas cositas que ya significan para... Ya son parte de la Navidad para mí Porque ya se han hecho como tradiciones Aunque este año me gustaría pensar y crear una tradición de manera consciente No sé, estaría guay hacer alguna cosa diferente Como para ir innovando cada año, ¿no? De Christmas Hack vamos creando cosas diferentes Pues una de las cosas que me gustaría probar este año es Crear una tradición nueva Puede ser con los perros, puede ser aquí en casa, con los amigos Vale, darle una vuelta Otro de mis grandes, grandes, grandes favoritos de esta época son Las pelis ñoñas de Navidad Los villancicos La Maraya Carey que suena aquí 24-7 A ver, me odia por esto Pero lo siento, es que no puedo Me flipa la canción O sea, me pongo playlists de estas random De villancicos Que luego nos suena por aquí el... El burrito son... Y nos da la risa con Patricia Pero ya es una canción más del Christmas Hack Porque es que ya siempre suena Y es esto Los villancicos Las pelis ñoñas Que ya sabes cómo van a acabar Pero es que ya te da igual Te pones ahí, te acurrucas en el sofá Con los perrinches Una tacita de café Calientito, unas palomitas Lo que sea Y te pones a ver las pelis ñoñas Con final feliz de Navidad Lo siento, es que además soy una romántica eternida Y películas que no faltan Que veo casi cada año son The Holiday Es mi favorita O sea, yo lo cada vez que la veo Es que puede conmigo O sea, puede conmigo Al igual que el Grinch Que también me gusta mucho Y encima también lo tengo en casa Que al ver, sabéis que No le gusta la Navidad No le gusta poner el árbol No le gusta celebrar nada Pero aquí tiene A la peor compañera que le hubiera podido tocar en esto Mi octava cosa favorita de esta época Es... Bueno, igual la podríamos poner un poco a la par Con el tema de hacer las galletas Y regalar las galletas Que es pensar Y preparar Y envolver Sobre todo envolver regalos Esto creo que es algo Que la gran mayoría de personas odia Pero para mí es un momento súper zen De ponerme El celo Doblar por aquí Que qué demonio Una pegatina Poner para quién es Me encanta O sea, de hecho Quiero buscar como diferentes maneras de envolver Me gustaría cada año Dejar de usar más papel Y usar cosas más así Royal Zero Waste O reutilizar papel ¿Os gustaría un vídeo de esto? Pues una idea guay Dadme abajo ideas O si os parece Quería intentar hacer un vídeo de estos De ideas para regalar Igual podemos hacer un mix De ideas de regalar Con ideas de cómo envolver los regalos Así también pruebo cosas nuevas Decídmelo abajo Quedan dos favoritos El último muy obvio Pero vamos a hablar de Las comidas Por favor O sea, es que por favor Comidas especialmente aquí Catalanas Que a mí me flipa Son O sea Lo mejor de lo mejor Son los canelones Me flipan los canelones ¿Vale? Los canelones La fricando Que es como una carne Estafada Súper suave Es que se hace en la boca Luego La sopa Que no puede faltar La sopa de galers Ampilota Que es una pelota de carne Me hecha ahí Tremendo Tremendo Estos son Creo que los tres platos Más típicos Y mis tres platos Favoritos de las fiestas O sea Luego está el torte de reyes Que también está súper rico Pero Bueno, es que Los polvorones Que yo ya he pecado Y ya tengo polvorones en casa El turrón También he pecado También tengo su charte En la nevera Ya Es como Es la época De las gorduras Por excelencia Y yo me vuelvo loca Porque me pierde el dulce Y entonces como Todas las cositas Todas las cosas que salen ahora Mi calendario de adviento De kinder No puede faltar Me compro uno cada año Es empezar bien el día Un café Y una chocolatina Es que no sé Es que No hay manera De empezar mal un día así No puedo Todo lo que es la comida De navidad Es que Dios Me flipa Y luego acabas Reventado Y comes día tras día Y es como Dios, yo no puedo más Pero disfruto tanto De estas comidas O sea Es como Una semana De mis platos favoritos ¿Sabes? Además la fricando Es uno de mis platos favoritos También porque me lo hacía Mi abuela Que ella me está con nosotros Pero es guay Es otra manera de recordarla Y es como No puedo O sea Todo en la comida de navidad Es que es como Cris A explotar Y el último favorito Es obviamente El Christmas hack Si es que no puede faltar Para mí ya No hay navidad No hay este momento De hacer reflexión De coger todos estos Once meses Y cerrarlos Con esta época Tan especial Que para mí Es lo guay Del Christmas hack Que es compartir Cada día con vosotros El intentar hacer Cosas diferentes El intentar hacer Cosas nuevas Para pues no repetir Y año tras año Lo mismo Aunque hay muchas cosas Que repito Porque me encantan Ay No sé Es lo guay Para mí Es compartir Esta magia Que tiene esta época Del año ¿No? La navidad El estar ahí El caliú Que os digo en catalán ¿Cómo se dice esto en castellano? Esta sensación De calor De familiaridad De acoger No sé Es lo que más me gusta De verdad O sea Este año necesitaba mucho Esta época del año Porque para mí También es una época De autocuración ¿Sabes? Una de las cosas Que estoy aprendiendo A practicar Y autoimponerme un poco Porque me cuesta mucho Es el self-care O el cuidarme más A mí misma Y para mí Esta época Que desde fuera igual Dices Que me estás contando Si es un estrés De subir un vídeo cada día No sé qué Que es lo que me dice Mi terapeuta Para mí No lo es Para mí es que es un momento O sea Si ya estoy hype ahora Preparando los vídeos Y tal No sabéis lo que significa Para mí Poder hacer este reto Y cumplirlo cada año Que Para mí Tengo que cumplirlo Por mis narices Pero de verdad Que es lo que más Más me gusta la navidad O sea Aplauso Chris Del pasado Por decidir Hacer esta locura Porque yo me subí a la ola ¿De qué? Pues del Countdown to Christmas Que hacían todas las youtubers Americanas ¿No? De subir un vídeo cada día Hasta el día de navidad Y yo dije A mí ¿Sabes qué? Es que 24 24 vídeos me parecen pocos Vamos a darle un poco más Y por qué no Llegamos hasta el final de año Y de ahí salió O sea Yo sigo a la zoela Todas estas Y dije Yo voy a hacer esto En los vlogmas Yo voy a hacer mis vídeos Voy a hacer un vídeo cada día Hasta el final de año Y dicho y hecho Y aquí estamos Y uno tras otro Y uno tras otro Y muy contenta La verdad Y muy contenta Y orgullosa De poder decir Que no he fallado Ni un año Por muy random Malo Que haya sido el año Es lo que os digo Que el hacer este reto A pesar de que a veces He sido como súper justa En subir algunos vídeos Me ayuda a salir a flote O sea Me da la vida Es que Lo disfruto muchísimo Entonces Estoy muy contenta De poder estar haciendo El otro año más Y de que estéis aquí Y de dar la bienvenida A la gente nueva Y de toda la gente Que se está sumando Al Instagram A Patreon Muchísimas gracias A todos Voy a dejar ya el vídeo aquí Estos serían un poco Todos los favoritos De la Navidad Para mí ¿Cuáles son vuestros favoritos? Porque obviamente Sé que hay partes del mundo Por ejemplo Argentina De todos los países Que ahora O sea Navidad La pasáis en verano Me flipa esto O sea Es como Se me hace como Muy anticlimático Pero Contadme en comentarios Qué tradiciones tenéis Así como rollo distintas O para vosotros Cuál es el momento Más especial de Navidad O qué es lo que más os gusta De la Navidad Contadmelo abajo Que os iré leyendo Y obviamente Podéis dejar ideas Sugerencias Para nuevos vídeos Del Christmas Hack Pero voy a dejar ya Este capítulo aquí Espero que os haya gustado mucho Y os recuerdo Que nos vemos mañana Con otro vídeo Así que nada Hasta mañana Adiós Chau